que es el servicio, como tal. Definitivamente, vimos mucho el tema de ventas, vimos temas de marketing, pero definitivamente yo puedo ser eficiente en esos procesos si realmente yo no me centro en mi cliente. Y uno de los temas principales es el servicio, como tal. O sea, cómo atender mejor. Cómo puedo ofrecer yo un producto si de repente mi cliente tiene dos casos abiertos y uno se lo ha atendido. Ese tipo de cosas es importante y eso tiene que estar orquestado y estar trabajando. Y aquí entonces es donde viene lo que es la solución del servicio al cliente, que cabe resaltar que existe servicio al cliente, pero al mismo tiempo esto se derive en lo que es gestión de servicio al campo, que es un tema más profundo, más orientado a los temas de manejo de cuadrilla, manejo de recursos y también de proyectiles. En este caso vamos a hablar de la primera etapa de lo que es servicio al cliente. Y comienza con un tema importante que es la unicanalidad. La unicanalidad es uno de los elementos que más ha esforzado a Microsoft en construir, de que yo pueda definir un proceso de negocios, pero que ese mismo proceso de negocio lo pueda habilitar a través de múltiples canales. ¿Cómo es eso? Que yo pueda habilitar mi proceso de servicio al cliente para captar un caso desde un portal web, pero al mismo tiempo si yo hago un Twitter de una necesidad que tengo o a través de Facebook o un kiosco, yo pueda capturar ese caso, pero el mismo proceso de negocio va a mantenerse consistente durante el proceso. Eso que me indica que voy a proveerle autoservicio al cliente y habilito a la gente para que simplemente realicen información más que simplemente captar una llamada por una queja. Otro tema importante es el tema del conocimiento. Una de las cosas que tiene Dynamics es que yo puedo, uno, si estoy registrando un caso, si existen casos similares que son temas de la nueva versión, antes de crear el caso pueda ser match de casos que sean muy parecidos. Y también información que es relevante para el cliente, bien sea para consultar cuando tiene una duda y también para el agente que está atendiendo el caso para saber qué es lo que debe hacer en determinado escenario. Finalmente, todo finaliza en cómo hago gestión de esos casos, esas transacciones, con qué información cuento de manera inteligente para tomar acciones. Entonces, volviendo y vamos a retomar, nos vamos a ver ahorita entonces un caso práctico de lo que es el tema de servicio al cliente. Aquí estoy en un portal del servicio al cliente. Este portal es importante, muchos de ustedes pueden tener portales. La diferencia con este es que simplemente se configura y ya viene integrado de manera nativa con Dynamics 365. Es decir, todo el modelo de datos, toda la base de conocimiento que yo voy definiendo en la plataforma, ya se ve habilitado acá. En este caso ya yo estoy autenticado, veo la información de los artículos más populares y resulta que a mí se me dañó un material que venía para el evento. Yo les había comprado un regalo a todos ustedes, pero me llegó a dañar. Qué problema. Entonces, el producto dañado. Entonces, aquí me empieza a buscar dentro de lo que es el portal conectado a Dynamics 365 cuáles son los diferentes artículos o bases de conocimiento que le puede servir de ayuda al cliente y eso me evita a mí entonces crear un caso de atención. El mismo puede resolver el tema y saber entonces cuáles son los pasos a seguir para continuar. Dentro de esto también, proveiendo el tema de única analidad, puedo ver todos los casos que hoy tengo activos y puedo ver el estatus de cada uno de ellos. Como pueden ver, todos están en curso y ese caso como tal, yo puedo entonces al mismo tiempo hacer una actualización, agregar un comentario sobre cada una de las etapas y todo lo hago a través de lo que es la web. Para efectos prácticos voy a crear un caso, justamente porque se dañó el material que traía. Voy a abrir. Entonces, coloco producto dañado en el evento. Fíjense que yo a medida que voy escribiendo el título, el mismo también me da opciones dentro de la base de conocimiento para saber cómo puedo resolver el tema. En este caso necesito es crear el caso. Él ya, como ya estoy autenticado, sabe que trabajo para Datum, tiene los datos de mi contacto, le digo que es un problema y le digo que fue una mala entrega, mala entrega y producto en malestar. Si tengo una foto del producto como tal, también pudiera ser entonces asociarle cualquier foto relacionada con el tema y le doy enviar. Comienza a procesar la transacción. Y fíjense que me genera el caso con su nomenclatura. Está dentro de los primeros que está relacionado como tal. Y esto lo hice a través de la web. Al mismo tiempo, bueno, yo voy a escribir un correo ya... Ya vamos a revisarlo acá como tal, ¿sí? Aquí yo estoy trabajando desde mi smartphone y voy a escribir un correo al administrador. Les escribí un caso, su ayuda. Yo como cliente, ¿no? Así, ahí se envía la información. Y sigo trabajando. Dentro de la información, ahorita me voy a... Soy el ejecutivo de servicio al cliente, donde yo estoy monitoreando los casos. Igualmente, en el proceso de venta, puedo manejar múltiples paneles. Donde veo todos los casos, los casos por las diferentes fuentes, donde fueron capturados por correo electrónico, por página web, por teléfono. Al mismo tiempo, ¿cómo está la prioridad de los mismos? En el mismo ejemplo, estos datos siempre son dinámicos. A medida que se van registrando, se va actualizando cada uno de los paneles. Entonces, por lo menos yo quiero ver los que son de prioridad alta. Y él me filtra automáticamente estos que están en prioridad alta. Como tal, para yo poder tomar una acción. ¿Sí? Por temas de tiempo, vamos a ir directamente a buscar el caso que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces, fíjense, este es justamente el caso que acabamos de crear. Yo lo accedí por el portal web y automáticamente se registró la información acá. ¿Sí? Temas importantes. Fíjense que yo también puedo definir el proceso, el flujo de negocio que voy a seguir en cada una de las etapas para ser más eficiente a la gente en la captura de información. Tengo el detalle del caso. ¿Sí? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es la persona de contacto? Oye, está un poco lento. ¿Sí? Así mismo tengo el timeline de cómo se registró la información. Fíjense que aquí me dice que se me originó desde la página web. Si tengo casos relacionados, él me va a buscar hacer búsqueda. Pero hay un tema importante que es justamente el SLA. O sea, dependiendo del tipo de caso, yo puedo definir diferentes tipos de SLA y puedo crear recordatorios internamente para poder escalar ese caso de atención. En este caso tengo 5 horas 56 minutos para dar respuesta. En caso de que no dé respuesta, se lo va a pasar a Carolina porque no le di yo respuesta. Entonces, así sucesivamente yo puedo programar lo que es el modelo de atención como tal. Otro tema, yo puedo tener que se ejecute automático y se enrute a diferentes colas. Las colas de atención me permiten distribuir según el tipo de caso que a quién lo debe atender y poder entonces establecer la prioridad de cómo se va a manejar en cada uno de los agentes del contact center. En este caso yo voy a colocar, que lo voy a utilizar, voy a asociarlo a una cola de atención. Que es de delivery, que fue un problema en el delivery como tal. Y aquí en las colas, si yo me coloco, voy a ver entonces todos los elementos. Y voy a ver la cola de delivery. Entonces fíjense que aquí ya tengo el caso asignado a las personas responsables de administrar esa cola para poder tomar una acción, ¿sí? Aquí estamos haciendo un gran de rasgos. ¿Cómo puedo manejar yo un tema de servicio al cliente? Desde la una encanalidad a la gestión y medir el tema de SLA. Pero no quiero pasar desapercibido en lo que es el modelo de lo que es la movilidad. El tema de movilidad, una de las cosas, hablamos mucho de la integración de Dynamics 365 con Office 365. Pero un tema no menor es el tema de la movilidad. Y es la capacidad entonces de yo poder integrar toda esta información desde un correo electrónico. Fíjense, ahí está el último correo que te escribís. Les escribo un caso para su ayuda. Yo puedo ver la información y desde acá yo puedo entonces abrir el componente de Dynamics 365. Y él automáticamente entonces me va a sacar la información de quién es Omar Oviedo, que trabaja en Datum, como tal. Y yo puedo decir, bueno, ¿a qué se refiere este tema? Yo puedo entonces vincularlo directamente si es un caso de atención, si es un cliente potencial, ¿sí? Como también puede ser el caso de hacerle seguimiento. Por ejemplo, yo aquí envié un correo de un caso pendiente donde ya tengo vinculada la información. Entonces, fíjense, ese correo electrónico ya tiene asociado automáticamente el caso. Y desde acá, desde el mismo teléfono, tengo la capacidad entonces de ver cuál es el estatus de este caso, cuándo es la fecha de vencimiento, cuál es el problema, qué tipo de problema es y cuál es el SLA. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento de lo que es la única realidad de cómo yo puedo acceder para registrar un caso, pero al mismo tiempo proveer temas de acceso a la información desde cualquier sitio, ¿sí? Desde cualquier dispositivo. Entonces, en resumen, hay muchos espacios para hablar de temas de SLA, pero para justamente avanzar con el tiempo, queremos mostrar un tema de cómo funciona Power Platform, que es la capacidad de extensión que tiene Dynamics 365. Y voy a introducir a mi compañero Ángelo, que es consultor senior de Innovar, y nos va a hablar entonces de lo que son las capacidades de extensión. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ángelo Vázquez, soy consultor en Innovar Tecnologías en todo el área de Dynamics 365 y Power Platform. Y la charla tratará rápidamente de todo lo que es los componentes que tiene toda la transversalidad de plataformas Dynamics 365 como tal, y orientadas a servicios multiplataformas que lo hemos visto hoy. Dentro de este concepto, y lo que hemos venido hablando durante la mañana, es la transformación digital. Dentro de esta transformación digital, Microsoft le apuesta a varios componentes para poder comunicarse entre estas plataformas en pro de la productividad o la organización de todas sus aplicaciones. Dentro de estos, vamos a ver una parte de Power BI, como la parte de gráficos y toda esta tendencia de ver en una sola aplicación, el resumen de todas mis aplicaciones interconectadas. Vamos a hablar de Power Apps, el concepto de poder crear aplicaciones rápidamente, utilizando el origen de datos que necesite mi compañía, que era algo que hacía falta hace bastante tiempo, y es poderme interconectar en aplicaciones on-premise o en aplicaciones online que yo tenga alojadas. Flujos de trabajo de Microsoft Flow, donde me permite ejecutar mis procesos, que lo llamaba yo el paso a paso de lo que tengo que hacer, ya lo sistematizo en una aplicación que es Microsoft Flow, donde me permite, de acuerdo a ciertos componentes, disparar un correo electrónico, crear un cliente potencial en Dynamics, enviar un documento a SharePoint, conectarme a mi aplicación on-premise a través de un gateway, puedo consumir un servicio web, puedo hacer toda esta transaccionalidad interconectada. El concepto de Common Data Service es un concepto que ha nacido y viene a la plataforma 365 para quedarse, y es un concepto donde tengo, a nivel de toda mi infraestructura 365, un canal de comunicación como un service bus, donde yo me puedo conectar a estas plataformas, Dynamics 365, LRP de Microsoft, Navision, Flows, PowerApps, correo electrónico, SharePoint, conectarme automáticamente a esta plataforma utilizando un solo canal de comunicación común. Y más lo que son conectores y gateways, donde la misma plataforma ya me está dando la posibilidad de conectarme a múltiples fuentes. Entonces, me puedo conectar a bases de datos Oracle, a bases de datos que tengan tecnología de SAP, como SAP HANA, me puedo conectar a bases de datos SQL, MySQL, a servicios web que yo haya implementado en mi organización, todo para poder integrar. Dentro de esa extensibilidad que ofrece la plataforma, ya vimos la parte de Configuración de Procesos de Negocios, que es la parte gráfica donde yo le digo, ese es el paso uno, deben hacer ciertas acciones para cumplir algún proceso. Vamos a ver la parte de creación de aplicaciones, rápidamente con PowerApps, automatización de los personalizados y construir algunos flujos de trabajo. Dentro de este concepto, viene lo que es la extensibilidad a través de Power Platform. Y el Power Platform no es más que una aplicación que me permite crear aplicaciones, de acuerdo a lo que yo necesite en mi organización. Yo quiero crear rápidamente una aplicación que interactúe con Dynamics 365, que es el repositorio de mis clientes, y que se integre automáticamente con mi RP, y pueda ver su facturación. Entonces, en una sola app, yo puedo interconectar estos sistemas. Tiene actualmente un diseñador de apps, muy activo, muy gráfico. Tiene diseñador de procesos, como lo vimos con Omar, un paso a paso y unos steps donde yo puedo agregarle funcionalidad a todos mis procesos. Hay un diseñador de flujos de trabajo, contiene todo el esquema de modelo de seguridad, y eso es importante, de lo que es la plataforma de Microsoft Azure, todo el modelo de seguridad, toda la seguridad de autenticación que tiene Azure, y la que requieran los componentes externos, como mis aplicaciones externas. Todo pasa por el tema de seguridad. Y tiene herramientas de guía de aprendizaje para poder evolucionar y que la gestión del cambio en la organización seamos mucho más fáciles. Bien, dentro de los procesos de negocio que vimos, vimos este concepto, ya lo vimos en la aplicación, y era un proceso donde yo tenía desde la parte de un prospect hasta llevarlo ya a la facturación, y donde de acuerdo a las fases de mi proceso, pues yo puedo asignar actividades o tareas a cada integrante de mi equipo de trabajo. En este caso, eso lo vimos reflejado en el proceso de ventas, donde yo tenía paso a paso actividades que generar para los diferentes integrantes. Bien, vimos el diseñador de procesos visuales, el Business Process Workflow de Dynamics, y lo vimos en el proceso de intercambio. Bien, dentro de la extensibilidad también, para la parte técnica, pues ofrecen ya herramientas de extensión SDK para desarrolladores, donde le ofrecen una gama de herramientas a través de sus interfaces, ya sea .NET Framework o Visual Studio Core, pero sin anunciar que esto todo se puede desarrollar con otras plataformas, como Java, Python, JavaScript, y ya que utiliza componentes como Web API, que son métodos públicos de redes, donde yo puedo conectarme automáticamente sin depender de una plataforma específica, Microsoft o Linux. Bien, integraciones con servicios o data. Entonces, yo tengo mis aplicaciones que se quieren conectar o interconectar con mis servicios que tengo en mi compañía. Tengo servicios de mi ERP expuesto con servicios web, ya sea REST o SWAT, y ellos pueden interactuar con estas Power Platform, desde Dynamics 365, desde Navision, del ERP, desde Azure, con WebLogic, o desde otra plataforma, yo me puedo interconectar con ellos, utilizando el modelo de metadatos, y la tecnología predilecta para esta comunicación es tecnología JSON. Bien. Power Apps, que es la que vamos a ver a continuación. Power Apps, en resumen, es una plataforma para construir rápidamente aplicaciones. Para la plataforma aplicaciones, ¿para qué? Para dispositivos móviles. O aplicaciones web. Rápidamente, yo puedo crear una aplicación web que no tenga que tener la interfaz, en el caso de Dynamics 365, esa interfaz con todos los paneles dashboard, sino una aplicación rápida, que se conecte con cualquier servicio del servicio de datos común, o con cualquier conector de los que ofrece la propia herramienta. Llámese Gmail, llámese OneDrive, Dropbox, SharePoint, todos los más de 160 conectores que tiene, lo que me permite es poder interconectarlos, y como resultado, tener una app, una app de tipo web, para una tablet o un dispositivo de teléfono. Bien. ¿Cómo funciona esta tecnología? Y es, en la parte interior, fuentes de datos, que sean públicos, y que puedan interactuar con tecnología de este estilo, llámese REST o SOAP, y en el caso de organizaciones donde tengan sus aplicaciones alojadas on-premise, ellas se podrán conectar a través de un gateway, de un software, que permite comunicar mi plataforma on-premise con la nube de Azure, y que permite interconectar a estas plataformas. Tiene un diseñador, que lo vamos a ver, que es el Power App Studio, es una interfaz gráfica, es como un PowerPoint, yo lo denomino así, donde yo arrastro componentes, y le digo qué comportamiento quieren crear, de qué datos se quieren cargar, y clic por clic, yo puedo decirle qué acciones pueden desencadenarse. Esto todo queda en la nube de Microsoft, en el Power Apps, lo que me permite es tener en un repositorio, no tengo que tener en el caso de una aplicación de Android, en el Google Play, o en el de iPhone, en el App Store, no tengo que tenerlo, tiene su propia plataforma, que es el Power Apps Flow. Y orientado a móviles. Datos conectados, más de 160 conectores, que me permiten interconectar a mi app, y esos son los que más o menos, entonces tenemos, Dropbox, sistemas FTP, donde mi aplicación quiere conectarse, un sistema FTP para alojar, o tener algún archivo, Google Drive, tengo Salesforce, para los que tienen plataforma Salesforce, tengo bases de datos, Dynamics 365, Azure Cosmos DB, si lo tengo alojado en Azure, puedo visualizar informes, a través de Power BI, y muchos más conectores. Característica de esta plataforma, de conectores, es que a medida que van desarrollando Microsoft, va desarrollando los conectores, se los va ofreciendo a las empresas, para que los usen de una vez. no tienen que esperar un release, sino de una vez, van agregando conectores a esta plataforma. Bien, vamos a ver la demo de Power Apps, y les voy a explicar. Bien, dentro de su Office 365, van a tener, esta es la plataforma inicial, y, pues tiene, este icono de Power Apps, dentro de Power Apps, se les va a desplegar, como una, asistente, donde me va a decir, bueno, cree rápidamente, sus aplicaciones, y dígame, a partir de qué datos, los quiere tener. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, con una aplicación conectada, una aplicación móvil, conectada a Dynamics 365. Entonces, aquí lo que nos dice es, mira, genere rápidamente, una aplicación móvil, y, conéctela a sistemas, como Azure, SQL Server, OneDrive, Salesforce, etc. de acuerdo al conector, que yo haya creado. A veces me preguntan, y qué pasa, si el conector no existe, por ejemplo, no tengo un conector, para mi RP, que se llama, no sé, Innovar App, y esa aplicación, tiene un servicio web, yo, lo puedo conectar, a través del API Gateway, lo conecto, y lo introduzco, como un nuevo conector, entonces, no dependo, de que de los 160 conectores, mi aplicación, no esté como un conector, yo lo puedo agregar. Aquí vamos a decirle, que vamos a crear rápidamente, una aplicación, de Dynamics 365, para teléfono, él se va a conectar, por lo que estoy logueado acá, con la plataforma, con el ejercicio, que estamos haciendo, y le voy a decir, que voy a elegir, el entorno, de Dynamics 365, Innovar, y aquí, dentro de lo que hemos visto, de Dynamics, hemos visto que, maneja conceptos, de cuentas, contactos, casos, vamos a buscar, el de, clientes potenciales, voy a hacer una, de clientes potenciales, de la tabla clientes potenciales, que, si nos vamos a nuestro CRM, si nos vamos por acá, a nuestro CRM, es esta tabla, les voy a crear, clientes potenciales, vamos a crear una, de clientes potenciales, entonces, le voy a decir, que elijo esta, tabla de clientes potenciales, le voy a conectar, y él, ya, me va a crear, automáticamente, una aplicación, móvil, para crear, clientes potenciales, desde mi móvil, me crea, automáticamente, los formularios, si queremos, más desarrollo, si queremos, más funcionalidad, pues él me permite, aquí rápidamente, ya me creo, la aplicación, si la quiero ver, en modo demo, le voy a decir aquí, yo quiero, previsualizarla, como me está quedando, digo, mira, me muestra, un entorno gráfico, yo le digo, ahí, quiero ver, este cliente, me muestra la información, quiero editarla, quiero guardarla, y quiero regresar a mis clientes, entonces, rápidamente, aquí, me creo, una aplicación, conectada, con Dynamics 365, a la tabla clientes, si querés, si, si, entonces, un poco, para, para que veamos, como es el tema, yo voy a abrir aquí, esa aplicación, que acaba de crear, mi compañero, de mis clientes potenciales, le digo, a obtener, fíjense, que es el mismo, lo mismo que él visualizó, en la demo, solo que ya yo lo estoy visualizando, desde mi misma, rafón, entonces, le doy aquí, crear, le voy a poner, le voy a colocar, mi correo, mi teléfono móvil, la compañía, que es la TUM, mi nombre, como tal, y, le voy a decir, que quiero una cotización, de, Power Platform, le digo, Power Apps, y, soy, el, CTO, de la organización, y tengo un importe, 50 mil euros, para arrancar, muy generoso, mi jefe, entonces, le doy aquí, registrar, y, fíjense, que, ahorita, me voy a desconectar, ahí, abro, si, ya se, abro, abro, si, quede, entonces, fíjense, como, de manera, diámbrica, obviamente, es un ejercicio sencillo, de una entidad, pero, fíjense, que la agarró, con la información, que acabo de registrar, de mi smartphone, que lo abrí, ya, de alguna manera, ya se encuentra registrado, bajo, de manera, consistente, dentro de la organización. Bien, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, dentro de este, diseñador, pues, tengo, como les decía, es como un, un ambiente office, donde yo puedo, eh, tener el diseñador, puedo modificar los datos, puedo insertar botones, textos, controles, puedo, eh, listas desplegables, puedo agregar gráficos, de Power BI, puedo agregar, eh, imágenes, captura de información, por ejemplo, yo puedo, eh, agregar dentro de este, eh, esta, una cámara, y, eh, que me capture, la, la, la foto, yo puedo, por ejemplo, hacer una, para que, en algún evento, yo pueda capturar la foto, de, por ejemplo, un caso de soporte técnico, donde tenga que tomarle la foto, a una pieza de, de algún cliente, se la puedo tomar, y eso es automáticamente, integrado con, con lo que yo quiera. Dentro de esto, también tenemos los orígenes de datos, que les comentaba, y era, que pasa si esta aplicación, yo la quiero interconectar, con otras aplicaciones. Entonces, voy a vista, en orígenes de datos, y aquí puedo elegir, en este caso está, el origen de datos, es Dynamics 365, la tabla clientes potenciales. Pero yo puedo agregar, más orígenes de datos, como es Excel, Flow Drive, OneDrive para la empresa, que son los que me sugiere, o le digo, mira, tengo todos estos conectores, y yo, por ejemplo, puedo hacer este cruce, y es decirle, mira, yo me voy a conectar, con Salesforce. Y, pues aquí veo, apelar autenticación, con la plataforma de Salesforce, y yo puedo hacer, mezcla de datos, en una sola app, que es lo que me permite, este concepto de Power Apps, y es, en una sola app, yo puedo tener, toda la información, de mi organización. Así como, Salesforce, pues, hay, como les decía, muchos conectores, que van saliendo cada día, y hay, por ejemplo, conectores, para que se conecten, a lo que es, Business Central, hoy, en online, a Oracle, puedo conectarme, SAP HANA, puedo conectarme, a, bases de datos, MySQL, todos los conectores, que, a medida, vas a caer, y yo puedo crear, en el diseñador, todas mis aplicaciones, ingresarle, moverle, cambiarle, a cambiar de color, el fondo, rápidamente, yo puedo, modificar, estos datos, entonces, rápidamente, casi en minutos, hemos creado, una aplicación, móvil, que se conecte, en el caso, a Inamis, si yo quiero conectarme, a otras aplicaciones, obviamente, va a tener, tiene mucho más tiempo, de creación de la app, para poderle conectar, a estas otras aplicaciones, en tema de autenticación, de seguridad, que la manejan, pero, rápidamente, se pueden crear, este tipo de aplicaciones, de Power Apps, y, en este caso, lo más rápido, detenido, será una aplicación, conectada a Inamis, pero vieron que, yo puedo conectarme, a cualquier otra aplicación, siempre y cuando, tenga tecnología de integración, que me han dicho, es que yo quiero conectarme, mis datos, a un archivo, de texto, con un sistema operativo, OS 400, que tiene 30 años, pues, ahí, tocaría desarrollar, alguna tecnología, para desarrollar un API, para que vaya, y lea esos archivos, y los podamos exponer a internet, más o menos, o sea, si bien, estas aplicaciones, ofrecen, muchos conectores, en mucha tecnología, hay aplicaciones, que, que se salen del control, de decir, es fácil conectarme, no, tengo que tener, ciertos requerimientos, pero, la mayoría de aplicaciones, hoy, que ofrecen, en el mercado, pues, tienen APIs, tienen servicios web, tienen, en publicación online, bueno, tienen todo esto, eso, el concepto de Power, de Power Platform, pero, también, yo puedo crear, aplicaciones, de este estilo, por ejemplo, que está almacenada, en, 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 en OneDrive, y en un Excel, donde yo, hago aplicaciones, de este estilo, donde, por ejemplo, que, en este momento, estamos en la implementación, del fichar, en los empleados, en el día, yo puedo hacer una aplicación, que el empleado, desde su móvil, pues, se fiche, de entre hasta ahora, o salga hasta ahora, y tenga un control, de, de, de tiempos, y, pues, estaríamos haciendo rápidamente, una, que cumpliese con esa, con esa ley actual, bien, dentro de este mismo concepto, de Power Apps, donde yo me permite, poder conectarme, a ciertas aplicaciones, viene otro concepto, y es, el flujo de trabajo, en los Microsoft Flow, y es, para que me sirve, automatizar un flujo, que haga ciertas acciones, que normalmente, yo manualmente las hacía, por ejemplo, yo, a mi cuando me llegaba, un correo electrónico, tenía que, descargar el documento, adjunto, llevarlo a mi SharePoint, y el SharePoint, almacenarlo en la carpeta, específica, de mis clientes potenciales, o de mis casos, o, que cuando llegue un correo, yo hacía, en Outlook, una regla de Outlook, que cuando llegara, al correo electrónico, lo distribuyera, a un team, en mi organización, entonces, esas tareas, automatizadas, las podemos llevar a cabo, a través de Microsoft Flow, que me permite, a su vez, mantener la misma plataforma, de conectores, o sea, me puedo conectar a varias fuentes, a extraer información, y, lo que me permite es, pues, hacerlo automatizado, y es, recibir notificaciones, tiene un sistema, de móvil, tiene un app también, que es Microsoft Flow, donde yo puedo tener aprobaciones, por ejemplo, podemos hacer, una aplicación Power App, donde le envíe, una aprobación a mi, a mi jefe, para que me apruebe, las vacaciones, y a través de flujos de trabajo, dependiendo, de si me aprueba, o no me aprueba, tome acciones, puedo sincronizar archivos, con todas las fuentes, que hemos visto, puedo reconectar datos, y automatizar las aprobaciones, que es lo que hemos, dentro de este concepto, existe un flujo, como un pipeline, de las acciones, que yo quiero que haga el flujo, bien, entonces, por ejemplo, como se conforma, se conforma, en un evento, y en una acción, por ejemplo, cuando un registro, es creado en Binamis, en la organización Power Apps, la entidad, Clips, cliente potencial, envía un correo electrónico, le envía al propietario, un correo electrónico, le dice, no se olvide de seguir, el cliente potencial, eso es una acción, eso es un proyecto muy sencillo, un flujo normal, pero quisiéramos aumentar, entonces, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver ahora, tiene conceptos de flujo, tiene bifurcaciones, condiciones condicionales, qué pasa si hace esto, si el valor es verdadero, si el valor es falso, qué hace, y, por ejemplo, en el demo que vamos a ver ahora, es un tweet, alguien que hace un tweet, con un almohadilla especial, que haga alguna acción, bien, conectores, y, algo importante, para los que comenzamos a trabajar en el mundo de los flujos, me trae por defecto, unas plantillas ya prehechas, para que me diga, mira, de acuerdo a lo que usted necesite más o menos, puede utilizar alguna de esas plantillas, entonces, hay plantillas desde, Dynamics 365, a OneDrive, a correo electrónico, a SharePoint, a Salesforce, ya vienen precargadas unas plantillas, que las vamos a ver, bien, entonces, al igual que como entramos a nuestro mundo Power Apps, vamos a entrar también a nuestro mundo Flow, y aquí, van a visualizar sus flujos de trabajo, entonces, ¿cómo se ve la creación de un nuevo flujo de trabajo? yo le voy a decir, nuevo, y le voy a utilizar, voy a decirle, crear desde plantilla, entonces, además de los conectores que ya hemos visto, vemos que ya tiene un flujo, de plantillas prediseñado, y conectores con muchas fuertes de información, este, a diferencia de Power Apps, Power Apps, era más datos, datos, este ya es más aplicaciones, entonces, por ejemplo, si quisiéramos disparar algún evento, un evento de flujo de trabajo, con Facebook, él ya trae una plantilla de Facebook, entonces, ¿qué puede hacer? crear un tweet, un tweet de nuevos, de publicaciones de Facebook, realizar un seguimiento, de las publicaciones de Facebook, semanales y clientes, publicar fotos en Instagram desde Facebook, guardar actualizaciones de Facebook, en una lista de SharePoint, o sea, ya viene, con muchas cosas, que pueden ustedes comenzar, a innovar y a tratar, en este ejercicio, vamos a hacer, de Twitter, vamos a utilizar, uno de Twitter, y es cuando alguien, hace un tweet, me va a crear, a lo mismo que vimos ahora, un cliente potencial, entonces, ¿qué me pide aquí? Autenticación, con esa fuente de datos, con esa aplicación, en este caso, Twitter, yo ya me he logueado aquí, en mi Twitter, le autorice a la aplicación, que utilizará, mi Twitter, obviamente, por datos, y estoy conectado, a mi entorno Dynamics 365, ese es el flujo ejemplo, y aquí ya está el diseñador, y aquí ya es lo que me dice, mira, ¿qué quieres hacer? Entonces, este, se desencadena, cuando yo, le voy a decir, desencadénese, cuando alguien, cuando alguien en Twitter, escriba, evento, innovar, 2019, cuando alguien en Twitter, escriba, numeral, guadilla, evento innovar, 2019, agarra, primero, lo que dice es, obtenga ese usuario, entonces, hay una función, que se llama, get user, segundo, tercero, le voy a decir, que se conecte, a mi entorno de Dynamics, y vaya a leads, y él automáticamente, me dice, mira, yo le voy a crear, un cliente potencial, con nombre, es un Twitter user, y en la descripción, voy a poner, que datos, el mismo conector, me ofrece, la siguiente información, en este caso, me va a decir, una descripción, del usuario en Twitter, va a obtener, esa información en Twitter, va a obtener, el recuento de estado, la ubicación, de ese cliente, en Twitter, y, yo puedo, por ejemplo, el nombre de la compañía, voy a hacer un ejemplo acá, él me despliega, información como es, la descripción del usuario, la URE, la imagen del perfil de Twitter, el nombre, recuento de amigos en Twitter, recuento de estados, recuento de seguidores, por ejemplo, yo pudiera tener una logica aquí, que es, yo quiero, cuando esa persona, me escriba, el número, la almohadilla, evento innovar, y tenga más de 100 seguidores, créele un cliente potencial, pero si, por ejemplo, me pongo, escribo yo, Ángelo Vásquez, y tengo, me sigue mi mamá y mi tía, pues, la relevancia no es alta, entonces, es muy probable que no me creen un cliente potencial, pero eso da, eso va dentro del flujo, entonces, tengo, ubicación, la descripción, todos estos datos, ya vienen con el conector, de Twitter, entonces, ya tengo aquí, preparada una aplicación, que, además de, que, tengo evento innovar, al final, me he creado un cliente potencial, y, va a hacer una publicación, en el sistema, ya de, trabajo colaborativo de Microsoft, que es Teams, para los que no conocían Teams, es la herramienta, que en este momento, está tratando de reemplazar, la parte de escala, y empresarial, donde yo tengo, chats, ahora lo integraron aquí, en Teams, chats, pero, además de esto, yo puedo crear equipos, de trabajo, donde, en estos equipos de trabajo, puedo agregar archivos, y puedo agregar, igual, conectores, todos los que quieras, y, me permite estar comunicado, con mis, trabajadores, entonces, escribes, sí, un tweet, y, él llegará aquí, a mis clientes potenciales, y me creas, mientras tanto, miremos, más temas, de, de flows, de plantillas de flow, cómo se ven las plantillas, por ejemplo, con, SharePoint, y con Outlook, que puede ser el mío, entonces, este es el tipo, de un poco más complejo, pero, se basa en siempre, lo mismo, obtener, de mi correo electrónico, en este caso, una carpeta, de la bandeja de entrada, y, aquí, hace una validación, una condición, si el asunto, contiene, por ejemplo, urgente, si dentro del asunto, contiene urgente, es lo que hace, es dividir, en caso positivo, crea un ítem, en la lista de SharePoint, si no, yo puedo decirle, agregué una opción, y le digo, mira, pues, hazme, un tweet, por ejemplo, publicar un tweet, y yo le digo aquí, publica un tweet, texto que se va a publicar, texto de ejemplo, elementos multimedia, si tengo datos, adjuntos en el correo electrónico, pues yo me los puedo llevar, y automáticamente, me los obtiene, bien, entonces, este es el mundo, Power Apps, conectores, como les decía, tiene, más de 160 conectores, que los pueden investigar aquí, y, saber que acciones puede tener, hay unos predeterminados, y ya sabes, si no existe, el conector viene con una opción, en el caso, por ejemplo, de aplicaciones, para los que manejan la tecnología, aplicaciones como, Azure, para yo publicar mis APIs, a través de Azure, Work Service, y, usarlo como un conector, bien, miremos, el cliente potenciado, aquí está, entonces, aquí se creó, porque mi plataforma Flow, lo generó automáticamente, y si yo voy a mi Teams, ya automáticamente, he creado aquí, un cliente potencial, de origen Twitter, vamos a lo dir, ahí, tres tweets han llegado, entonces, yo puedo trabajar, colaborativamente, con, mis, trabajadores, bien, entonces, ese es el mundo, de las dos herramientas, hay muchas más novedades, en el tema, de estas plataformas, de movilidad, y de flujos automatizados, con Dynamics 365, recuerden, que el concepto, de lo que es, Dynamics CRM, ya está dejando, de ser CRM, como tal, y se está volviendo, una plataforma, una multiplataforma, denominada 365, que tiene todos estos componentes, bien, bueno, entonces, vamos a mirar, el tema de Common Data Service, y es, como yo puedo integrar, todas estas plataformas, en una sola, en una sola app, que yo he enseñado, listo, le doy paso a, a Omar, para que visualice la, vale, lenzarando,